Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo mover fotos o archivos de la galería a Samsung Cloud de manera automática, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los dispositivos móviles cuentan con la posibilidad de guardar una gran cantidad de archivos en su espacio de almacenamiento, para que los usuarios puedan tener acceso a ellos fácilmente. Pero a medida que se agregan más informaciones al smartphone, la memoria interna de estos va disminuyendo, ocasionando que no se puedan guardar más fotos, videos u otras cosas importantes. Pero afortunadamente existen muchas plataformas que permiten añadir diversos archivos en la nube, tal como lo es Samsung Cloud. En este servicio se pueden sincronizar fotos, contactos, mensajes, música, calendarios y demás datos para que cualquier usuario pueda mantener un respaldo de estos. Esta alternativa resulta excelente para aquellos celulares que se han quedado sin espacio. Si posees un teléfono Samsung y quieres aprender a cómo mover tus imágenes o archivos de la galería al servicio de la nube de la compañía, deberás seguir varios pasos correctamente para que puedas hacerlo. Lo primero será acceder a los ajustes en tu móvil y buscar la opción nube y cuentas. Cuando entres presionas sobre ella, luego estando en ese apartado presionas en cuentas y seguidamente en añadir cuenta. Entre las opciones que te aparecerán en pantalla debes tocar sobre Samsung Account e iniciar sesión con tus datos. Si no te has registrado deberás hacerlo para poder seguir con el proceso. Ahora, una vez hayas hecho esto desde la misma sección de nube y cuentas, entra a Samsung Cloud con tu usuario y presiona en la opción galería y lo que te quedará por hacer es activar la sincronización para que cada imagen o video que guardes se almacenen automáticamente en la nube. Además de este método podemos encontrar otros servicios enfocados en este tipo de almacenamiento como Google Drive, Dropbox y OneDrive. Estas son excelentes para usarlas en ordenadores y smartphones, sobre todo si no tienes un dispositivo Samsung. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!